¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es Andrés Geraldo, es para mí un gusto estar en esta nueva ocasión, en una nueva oportunidad, ya aquí en 2023, deseándole a todos ustedes que hayan tenido un gran inicio de año, y si no fue así, seguramente que este año va a ser grande, así que gente, hay que darle para adelante con cualquier cosa y cualquier propósito que quieran lograr en este 2023. El día de hoy gente, arrancamos y precisamente tenemos una noticia muy importante acerca de Netflix, y esta va para todas las personas que realicen la práctica de compartir cuentas, ya que al parecer ya tenemos información acerca de cuándo va a empezar a correr esta nueva forma de erradicar, vaya, lo que vendría siendo compartir la cuenta con alguien, ¿no? Precisamente Netflix hasta hace algunos meses había informado, ¿verdad? A través de las noticias, de que tenía aproximadamente 200 millones de suscriptores en la plataforma, y que la mitad de ellos no pagaba una suscripción. Esto significa para ellos que están compartiendo cuentas, vaya, como resultado de todo ese análisis que se realizó, Netflix empezó a tomar medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente le interesaba aumentar esos ingresos, esas ganancias, y precisamente empezaron a realizar algunas actividades como lo fue, pues añadir un nuevo plan con anuncios que resulta más barato, pero muy limitado en el contenido que puedes ver siendo el externo a Netflix, pues no una posibilidad de verlo, y precisamente también empezaron a subir precios y una serie de cosas, pruebas por ahí en algunos países, donde pues prácticamente buscaban encontrar una solución a este importante problema, vaya. Primero que nada, pues cabe destacar que Netflix realizó pruebas en algunos países de Latinoamérica, y con estas pruebas pudieron definir cuál va a ser la forma más acertada de poder solucionar este problema de cuentas compartidas, ¿no? Estas pruebas se realizaron en algunos países de Latinoamérica, como ya comenté, solo algunos usuarios tuvieron la posibilidad de ver cómo estaban funcionando estas pruebas, por ahí Netflix mencionó que una forma de identificar las cuentas compartidas, pues era el más fácil a través de la IP, donde pues si no coincidía con la de tu hogar, precisamente era porque estabas compartiendo una cuenta y otras cosas más. Entonces, dada esa prueba, Netflix a día de hoy ya ha encontrado una solución para el problema, al parecer es lo que mencionan, y aseguran de que ya a partir de 2023 se van a estar implementando las nuevas medidas para evitar este problema en la plataforma, vaya. Principalmente, gente, pues me gustaría saber qué opinas acerca de esta acción que está tomando Netflix, ¿crees que es algo que te va a alejar de la plataforma? ¿O crees que al contrario vas a necesitar adquirir el servicio? ¿Crees que vale la pena? Claramente Netflix es una plataforma que definitivamente da el primer paso para que muchas otras plataformas le puedan seguir el rastro, y precisamente, pues es lo que nos tememos, ya que a lo mejor si Netflix realiza esta acción de la manera correcta, pues seguramente por ahí estaremos viendo algunas otras plataformas que quieran aplicar lo mismo, viendo esta cuestión como un problema. Muy bien, ahora, el dato importante, y yo sé que a lo que vinieron muchos de ustedes, ¿cuándo va a empezar esto? Como ya mencioné, esto comienza en 2023, a lo largo de 2023, Netflix aseguró que ya se iba a estar implementando esta forma de solución, apenas cabe destacar que va el primer mes de 2023, pero precisamente a lo largo de este año es donde van a comenzar a implementarse diferentes cosas. Netflix también aseguró y mencionó que a partir ya de la segunda mitad de lo que es el presente año, 2023, pues ya íbamos a estar viendo el resultado de estos cambios en la plataforma, y pues ellos también, ¿no? Sobre todo, iban a estar empezando a ver diferentes mejoras, entre comillas, y resultados acerca de realizar este movimiento. Así que gente, para todos aquellos que estén compartiendo por ahí su cuenta, que, pues, se pongan trucha, ¿por qué? Porque a lo mejor esto puede ser una limitante, o puede ser que te aumenten por ahí el costo. No sabemos de qué manera Netflix va a erradicar esta forma de compartir cuentas. También estuvimos sabiendo por ahí de que Netflix estaba cobrando un extra por esas cuentas, pues, que estaban ahí fuera de su ubicación, que es hogar, y, pues, bueno, esperemos que esta forma de Netflix en realidad sea una solución y que no afecte a los usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios son quienes mantienen este servicio, son quienes le dan vida, quienes le dan actividad. Es cierto que Netflix ha estado incrementando costos, ha estado aplicando medidas que a lo mejor muchos de nosotros no queremos y que, por supuesto, nos afectan, pero esperemos que esta movida de Netflix sea la correcta y esperemos que de verdad te arroje un resultado positivo, ¿verdad? Vaya, y que a nosotros como usuarios no nos limite de disfrutar de la plataforma, ¿no? Así que, gente, pues, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, aquí en este canal compartimos información acerca de diferentes servicios, acerca de diferentes aplicaciones y, precisamente, son para identificar y compartir con ustedes diferentes cosas que pudieran interesarnos. Así que, gente, mi nombre es Andrés Geraldo. Fue para mí un gusto haber estado en esta nueva ocasión. Les deseo nuevamente que tengan un gran año y, claro, que sí van a lograr todo lo que se propongan. De mi parte ha sido todo. Hasta la próxima. Ahí nos vemos. ¡Gracias! Gracias.